El Banco Central de la República Argentina, BCRA, decidió hoy volver a aumentar la tasa de política monetaria del 45% al 60%, tan solo 17 días después del último incremento. En un comunicado, el ente aseguró que toma esta medida debido a la coyuntura cambiaria actual, marcada por la abrupta depreciación del peso y ante el riesgo de que implique un mayor impacto sobre la inflación. En el texto se remarca que para garantizar que las condiciones monetarias mantienen su sesgo contractivo, el Comité se compromete a no disminuir el nuevo valor de su tasa de política monetaria, al menos hasta el próximo diciembre. De forma adicional, la autoridad monetaria decidió elevar en cinco puntos porcentuales los encajes para todos los depósitos en pesos, tanto a la vista como a plazo para las entidades financieras comprendidas en el Grupo A, a partir del próximo sábado. El peso argentino perdía hoy un 4,05% de su valor ante el dólar estadounidense en el mercado de cambios, tras varios días de desplomes y un miércoles negro, en el que se depreció un 8,15%. La divisa nacional no levantó cabeza a pesar del anuncio ayer del presidente Mauricio Macri de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, FMI, para adelantar un nuevo desembolso de fondos del crédito de 50 mil millones de dólares concedido en junio. Desde finales de abril pasado, cuando comenzó a producirse la abrupta volatilidad cambiaria, el peso se ha devaluado según valores de hoy más de un 75% y casi un 90% en lo que va del año.